¡Hola! Somos Pediativos y yo soy Daniela, Jonathan, Moises, Daniel, Tori. Nos esperamos próximamente en el evento de Comaná. Así es, el sábado 29 de noviembre en Comaná. En el Club Árabe Sirio. Ven a disfrutar con nosotros una tarde llena de rock con las mejores canciones que tenemos para ti. Recuerda que nos puedes seguir por nuestra página de Pediativos, Twitter, completo. ¡VIPTOBIOS! ¡Suscríbete al canal!